Hola, muy buenas a todos, soy Squid y estamos con un nuevo gameplay de Starcraft 2, manqueando con Squid, episodio 3, si no voy mal, si es el 3, y nada, jugando una moto jodida que está pasando por abajo, espero que no se haya oído demasiado por el micro, bueno pues jugamos contra un Terran en Neoplanet S, como en el anterior, pero estamos en posiciones distintas, vamos a desearle buena suerte, y bueno, a ver si podemos ganar este game. Y bueno, pilón, seguimos aquí, guay, era un Terran Diamante, así que va a estar difícil y yo ganar, más así hablando y tal, así que bueno, de momento nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible, y que consta que es el primer game que hago hoy, así que estaré mal de ver, el de velocidad, de todo, no, no, no. No estoy demasiado por la labor, y bueno, ahora en 13 colocaremos el primer acceso por aquí, por cierto, habéis visto los pilones, que risulones, que bonicos, están aquí, veis, está majo. Bueno, vamos a abrir aquí, con esta Probe, Pro Boost, y a ver si no nos ha salido nada, Bruno Boost, y vamos a ver si encontremos algo, alguna cosa que nos cuadre, y nada, saldremos, pues estándar, como solemos hacer. Saldo, vamos a cutter, vamos a abrir la jugada, salemos por aquí, y de momento, un gas y esto, que vamos a poner el silver. Vamos, venga, vamos, RITMO. ¡No tienes suficiente minutos! Y ha sacado casi 100, lo que quiere decir que está haciendo el Reaper. Más que nada por el tiempo también algunos lagazos en la partida. Vamos a esperar a sacar el primer Stalker, hasta que no saquemos el Stalker nada. Y bueno, iremos a jugar lo más imposible. Tirando Cronos nunca llegará al tope. Y de momento, nada. De momento bien, vamos a poner un pelicico por aquí. Aquí mismo. Y el Reaper llegará más o menos en breves instantes. Debería de llegar ya. Más o menos. Y ahora lo siguiente vamos a sacar del Nexo. Va a ser una mod, una bomba corea. Estoy aquí, en la shadow. No sé por qué todavía no hay nada. ¡Vamos a la shadow! ¡Para la reconoción! ¡Yo soy nuestro Stalker! Y ahora nos vamos a expandir. Que ya estoy yendo tarde. Estoy yendo demasiado tarde. A ver, vamos a ver que no haya nada por ahí. Que no nos haya puesto alguna... Alguna fábrica que me la han hecho ya más de una vez. Y nada, de momento. Relax. Vamos a poner ya un... Una instalación robótica. Mejor ponerla por aquí. Me está dando la T. Creo que retard que soy. Venga, va. A los burros. Y podemos ir a presionar. Son unas malas, warpearemos y fuera. Vamos a ir a ver que encontramos. Tenemos ya la instalación robótica. En proceso. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar un par de actos adicionales. Por esa zona de ahí, más o menos. Vale, bien. Muchas gracias. No, no. No, no. 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 No, no. Tiene bastante de cosa, así que esto lo vamos a crear por aquí a ver si prestamos un poco. Venga va, doble forma. Tengo que colocar un trabajador más. Voy bastante tarde y me estoy callando bastante. Esto nos lo vamos a llevar por aquí. Vamos a tirar a los nexos. Y venga va, vamos. Y estoy yendo muy, muy lento. Para ver qué está haciendo. Teclap, teclap, dos barracones, está construyendo ahora el tercero. Pilones. Vamos que nos vamos a quedar en sobrevlog. Nos quedan en sobrevlog. Y es muy malo este sobrevlog. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se viene, mierda. Si que es malo este sobrevlog, si. No necesitan más gas Vespina. No necesitan más gas Vespina. No necesitan más gas Vespina. ¡Pilones por la vida! ¡Pilones por la vida! ¡Venga va, que viene el ataque! Y estoy aquí un poco perdido. A ver tú, vente por aquí y vente aquí. Tengo unas malas. Tengo la Mothership Core para tirar el... el... esto. ¡Diamond! ¡Mi vida por ahí! Otro... Otro... suplicado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muchas de construir un piloto adicional! ¡Muchas de colocarlo en un campo de poder! Bueno, al menos se ha hecho un par de movimientos erróneos. Y ahora lo que tengo que hacer es meter el... Esto... Esto por aquí. De nada. De momento voy bien. De momento de nuevo. A ver... No tiene mucho army, quiero ver si tiene tercera. Y vamos a sacar ya... La lanza. Vamos a sacar ya... Los... Excesos adicionales. Y expandiremos ya en breves. No hay tercera, lo que quiere decir que tengo que seguir con cuidado. No hay tercera, si está bien. No hay tercera... Ya para sacar a Storm. Buen... Lograrles de momento el 0-1. De momento no voy mal. Así que bueno. De momento bien, venga va. La carga para los Fanas. Y ya tengo que empezar a sacar altos templarios para ir bien Y nos vamos a ir a colocar la tercera Para ver Ups, esto no me gusta Esto no me gusta nada, se ha ido Esto no me gusta nada Vale, viene para aquí Vale, ya tengo Storms, de loco Mega-Drop 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que separe a los pilotos! ¡Vamos! 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 Yo tengo el 2-1 y yo tengo el 2-2. ¿Me necesitas más de este gas? Pero es mi esperanza. Nosotros hemos visto el ambiente. Pero nosotros somos aquí. ¡Mi luz para la luz! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!